La más antigua obra escrita para violín data de 1581 y fue compuesta para acompañar un baile en una boda real en Francia. Lo escrito no es nada especial, pues lo importante debió haber sido la improvisación que se conocía por tradición. La fecha exacta del origen del violín depende de alguna manera de lo que definamos como violín. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se toca? ¿Cuántas cuerdas tiene? Por todos los instrumentos de cuerdas de la época, estuvieron involucrados en su evolución. El luthier de Cremona, Renzo Baqueta, preguntó en 1937, ¿quién inventó el violín si Estradivarius nació en 1644? Esta silografía hecha en París en 1516 muestra a Platón, Aristóteles, Galeno e Hipócrates tocando un cuarteto de cuerda, pero ninguno de estos instrumentos tiene Fs en la caja armónica. Este retrato fue hecho por Vorjot en 1562 y representa al famoso constructor alemán de instrumento, Dufo-Prucker, y muestra varios instrumentos, pero ninguno, un violín real. Muchos viajeros han mencionado por todo el mundo diversos instrumentos de arco, pero ninguno con la apariencia de nuestro violín. Tomás Edward Boudet, en su misión de 1817 a Ashtí, una región de Ghana en África, vio en una zona central a unos nativos tocando una calabaza tapada con piel de venado, con dos agujeros para el sonido y una cuerda ancha de pelo de vaca, y un arco del mismo material. Según David Boudet, la primera irrefutable evidencia del surgimiento del violín, lo encontramos en el fresco de la iglesia de San Cristóbal en Virseli, un pueblo cerca de Milán. El fresco se llama la Madonna d'Aglia Aranzi. El pintor fue Gaudencio Ferrari. También en la cantedral de Saronno, representa a Gaudencio a la familia del violín en manos de unos ángeles. Las características representadas son claras. Los instrumentos tienen voluta, y los agujeros de la caja son en forma de efes, no redondos, o en forma de media luna. En el libro Historia del violín desde sus orígenes hasta 1761, Boudet dice que el violín surge entre 1529 y 1530, que la viola y el cello debieron ser inventados entre 1535 y 1536, y que al principio la familia se llamó violino, violón y violeta. Esta afirmación es contradictoria con la que aparece en el libro La construcción del violín de Edward Jerome Allen y en el libro La historia del violín de William Sandys y Simone Andrew Foster. Allí se hace referencia a las pinturas que se encuentran en la catedral de Peterborough, en el Reino Unido, construida 290 años antes de las pinturas de Ferrari. Los instrumentos de arco que se muestran tienen voluta y efe. Entonces, ¿desde cuándo existe el violín? Según la historia conocida, el violín no surgió súbitamente, sino que evolucionó gradualmente de la lira da braccio, del rebec, del fingle del renacimiento. La lira da braccio está muy cerca del violín, por la similitud con la caja armónica, aunque tenía siete cuerdas, dos de las cuales no se tocaban con los dedos, pues su función era de bordón. Se colocaba de modo horizontal para ser tocada. El rebec o rebab, de origen árabe, fue introducido en Europa por las cruzadas. Si bien la caja del violín y del rebec nada tienen en común, el rebec soprano tenía tres cuerdas afinadas, como sol, do sostenido y la sostenido. El clavijero era lateral y carecía de trastes. Se sujetaba con el brazo y el cuello. Su sonido era tan nasal como el oboe. El fingle del renacimiento tenía cinco cuerdas, y una de ellas era un bordón. También en Asia había un instrumento de cuerdas frotadas, entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo, que se llamó Rabanastrón, y se componía de un tubo hueco de bambú con una de sus aberturas cubierta por el pierde serpiente. El bambú estaba sujeto con una cuña de madera sobre la que se apoyaban dos cuerdas que discurrían por el mango del mambú. Uno de los antepasados del violín es el cruz, esencialmente británico, que a su vez se deriva de las liras romanas y griegas. William Sandys, en su historia del violín, afirma que según cuenta el creudero Judibras, un tal Jackson, que trabajaba como molinero, perdió una pierna durante la guerra civil inglesa y se vio obligado a vivir precariamente tocando el cruz de taberna en taberna, y lo hacía apoyándolo en el pecho. Con esta historia se intenta demostrar la evolución del cruz hacia el violín, en el cambio de posición al tocar. Según los historiadores, el violín y la viola son familias diferentes en cuanto a su estructura, concepto de sonido y contexto musical. La familia de la viola quedó obsoleta cuando fue absorbida por la familia del violín. No obstante, el término viola se aplicó al violín primigenio. Tanto Silvestre Ganazzi como más tarde el teórico francés Jean Bedeferre así lo afirman. Ganazzi llamó viola tenor al violín. La diferencia entre las dos familias originales son las siguientes. El violín tiene cuatro cuerdas afinadas en quintas. La viola tiene seis cuerdas afinadas en cuartas. El violín tiene un filete perimetral con la función de refuerzo. La viola no tiene bordes. El violín tiene hombros redondos. La viola tiene hombros inclinados. El violín tiene agujeros en forma de F. Y la viola tiene los agujeros en forma de C o media luna. Leopoldo Mozart, en su libro, menciona varios instrumentos que en su momento tenían que ver con el violín. El primero de ellos es la pochette o violín de bolsillo. Estaba encordado en tres o cuatro cuerdas. Como su nombre indica, cabía en un bolsillo y se usaba para dar clases de danza. El segundo instrumento era el violín mudo, o de tabla. Como característica principal, el puente era un trozo de madera que impedía el sonido. Su uso era para estudiar. El tercero era el violín cuarto o medio, que se afinaba más agudo que el violín común. Se utilizaba para serenatas nocturnas acompañado de flautas y arpas. El siguiente es un violín soprano, que es el que tocamos en la actualidad. También está la viola alto o viola di brazzo, que se opone a la viola da gamba, ya que se coloca sobre el hombro y tocaba la parte tenor o superior del registro bajo. La viola da gamba tenía seis cuerdas y se sostenía con las piernas. También estaba la viola di fagotto, con diferentes cuerdas y tamaños con respecto a la viola. Con esta se tocaba el bajo acompañando a violines. El basel o basete, violonchelo, antes tenía cinco cuerdas. Su sonido era grave y tocaba el bajo. El violón o contrabajo tenía una octava inferior al basete o violonchelo y se utilizaba para acompañar. El bordón o baritón tenía un mástil ancho y hueco donde se insertaban las cuerdas que se pulsaban mientras las cuerdas de tripas eran frotadas. También estaba la viola de amor con seis cuerdas de tripa y las graves entorchadas. Se utilizaba para veladas nocturnas. El violet inglés tenía siete cuerdas en la parte superior y catorce en la inferior que sonaban de modo simpático con el objetivo de tener mayor volumen de sonido. La trompeta marina tenía el cuerpo triangular, una cuerda gruesa que imitaba la trompeta. Como lo revela la historia de la música, con el Orfeo de Monteverdi el violín se convierte en el instrumento favorito de la realeza. Se dice que aparece tal y como lo conocemos alrededor de la tercera década del siglo XVI, coincidiendo con la muerte de Joaquín Després y el nacimiento de Palestrina. En sus principios, el violín se desarrolló en las ciudades de Breccia, donde estaba Gaspar da Saló y Magine, en Cremona, donde estaban los Amatis, Andrea, Antonio y Jerónimos. En Venecia, los maestros de violín eran Monteverdi y Fontana. Y el virtuoso Carlos Farina, nacido en Mantua.